Música Música Que lindo no sale el color es cuando el sol se va poniendo Que buenos son los amores cuando se quedan por dentro Sin corazón, ya se van los lindos amores Música Y se alegra el tiempo Que ya se prendió la pierna, que ya se apagó el río Que el corazón se alegra porque se ha morido Sin corazón, ya se van los lindos amores Sin corazón, ya se alejan los dolores Música Y se alegra el tiempo Que ya viene el año nuevo Con la tierra ya está caliente, consérmete deseos, la estrellita del oriente. Consérmete deseos, ojo más, estrellita del oriente. Con la tierra se respira la dulzura del marido, y a la misma vez sus fuerzas de naranja se ríe o ve. Sin tu corazón, la semana sin labores, se ha llegado a tu corazón. Sin tu corazón, la fe de callos, no lo descubre, y se aleja el sentimiento, de la luz alco de siempre, y a la misma vez sus fuerzas de naranja se ríe o ve. Y a la misma vez sus fuerzas de naranja se ríe o ve. Sin tu corazón, la semana sin labores, se ha llegado a tu corazón. Sin tu corazón, la fe de callos, no lo descubre, y se aleja el sentimiento, de la misma vez sus fuerzas de naranja se ríe o ve. Con la tierra ya está caliente, consérmete deseos, la estrellita del oriente. Con la tierra ya está caliente, consérmete deseos, con la tierra ya está caliente, consérmete deseos, la que se aleja el sentimiento, de la misma vez sus fuerzas de naranja se ríe o ve. Con la tierra ya está caliente, consérmete deseos, la que se aleja el sentimiento, de la misma vez sus fuerzas de naranja se ríe o ve. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.